Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy me damos El Control a un tema que me encanta, el girl power o el poder femenino. Sí, les hablo de las mujeres poderosas que están polulando por el planeta como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que en la cumbre del G7 dio mucho de qué hablar con su estilo de liderazgo. Meloni viene de arrasar en las elecciones del Parlamento Europeo en donde le dio sopa y seco a los progres, verdes, comunistas y defensores de grupos terroristas como Hamas y las FARC, etc., ganando con el 36% de los votos. Es que en Europa, como en muchos lugares del planeta, están agotados con la agenda progre 2030 y la restricción que avanzó por cuenta de esa ideología de extrema izquierda. Pues bien, en la cumbre del G7 de este fin de semana, Meloni no se le arrodilló al poderío progre ni les rindió honores. Al exconvicto por corrupción, presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no le permitió que la abrazara. Un momento reincómodo para el progre Lula, tan acostumbrado que le rindan pleitesía. Al presidente de Francia, Emmanuel Macron, le lanzó una mirada con mucho desprecio, porque pues entre los dos hay una rivalidad política e ideológica que los separa. Por supuesto, esa imagen se hizo viral. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la pelotera entre estos dos mandatarios? Pues recordémoslo brevemente en este video. Los cinici, Emmanuel Macron, son los franceses que mandan la gendarmerie a respetirle indietro cualunque emigrato que intenten de pasar el confín a 20 miglas. Pero, sobre todo, porque las cosas son racionadas como se debe, es que, como la Francia, continúa a sfruttar el África stampando monedas por 14 naziones africanas sobre las que aplica el signoraje Berracán, digna representante de las mujeres que no se le arrodillan a nadie. En la cumbre del G7, Meloni dejó claro que es del bando de los que le gritan al mundo ¡Viva la libertad, carajo! Cuyo mejor exponente, por supuesto, es el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien sí no tuvo ningún problema en darse un gran abrazo. Esta italiana hace parte de las mujeres en el mundo que, como María Corina Machado en Venezuela, están luchando por la libertad, la democracia, que incomoda tanto a los progres y dictadores del mundo mundial. Llegó el tiempo de las mujeres en la política y Giorgia Meloni es un gran ejemplo del cambio en estos tiempos. Una política de raca mandaca. ¿Sí les dije que también fue periodista? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!